La historia contada presenta Efemérides de la primera década 48-58 22 de enero de 1954 Mediante decreto, el gobierno de José Figueres, presidente de Costa Rica, adelanta la hora oficial para que ésta coincida con la del meridiano 75 al oeste de Greenwich. La intención es aprovechar la luz del sol, a fin de paliar la crisis eléctrica que el país sufre.